En Enero 8 se cogió En Enero 8 se cogió Un mochuelo en la montaña de María Y me lo regaló nomás Para la novia mía Ay, en Enero 8 se cogió En Enero 8 se cogió Un mochuelo en la montaña de María Y me lo regaló nomás Para la novia mía Mucho de los pincos de maíz Y ojos negros brillantinos Mucho de los pincos de maíz Y ojos negros brillantinos Y como mi amor por ti Entre más viejo más fino Y como mi amor por ti Entre más viejo más fino Rafael Hernández Y bello es el furor nomás De aquella beca Nora Ay, Agiluela busca la ocasión Agiluela busca la ocasión De salir de esa cárcel protectora Y bello es el furor nomás De aquella beca Nora Él perdió su libertad Para darnos alegría Él perdió su libertad Para darnos alegría Lo que pa' tu vida es mal Bien es pa' la novia mía Lo que pa' tu vida es mal Bien es pa' la novia mía Ey, que para el animal No hay un Dios que lo bendiga Ey, que para el animal No hay un Dios que lo bendiga Para Narciso, Mojano, tierra Mi tío Tu cantar tu lírica canción Tu cantar tu lírica canción Es nostálgica como la mía Porque Mochuelo soy también De mi negra querida Ay, tu cantar tu lírica canción Tu cantar tu lírica canción Es nostálgica como la mía Porque Mochuelo soy también De mi negra querida Esclavo negro cantar Entonar tu melodía Canta con seguridad Como anteriormente decías Cuando tenías libertad En los montes de María Cuando tenías libertad En los montes de María Frente de las velas Lucho Betancur Que sea la mía Que sea la mía Día